Un día completo, panel de Billboard, fotos, entrevistas, partido de Sasha en el básquet, partido de Mina en el fútbol. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que de mano a mano con Leila Cobo, la artista colombiana Shakira repasó su carrera y su actualidad en el cierre de la Latin Music Week. Cerca de las 16 y 30 de este miércoles, tercera jornada de Billboard Latin Music Week, Shakira ingresó al Faena Forum para cerrar con broche de oro tres días de conferencias. La designada por Billboard, mujer de la música latina, este 2023, ingresó al panel al compás de Hip Don't Lie. Luego de recorrer la carrera del artista al proyectar clásicos como Whenever, Wherever, Hip Don't Lie y la reciente La Jefa, Leila Cobo inauguró una conversación donde el artista se mostró auténtica y transparente y lo hizo frente a más de 500 personas. La artista barranquillera está demostrando una gran resiliencia. A pesar de las dificultades transitadas, luego de su separación, Shakira se encuentra en un gran momento. Estoy muy inspirada, con muchas ganas. No sé qué me pasa, hay etapas. No siempre me pasa, a veces me tienen que arrastrar al estudio. Pero ahora estoy en una luna de miel con esto de hacer música. Estoy enamorada de lo que hago. Soltó con un gran aplauso de fondo. Pero esa magia de transformar lo malo en algo bueno, la ha sorprendido incluso a ella misma. Me ha sorprendido la capacidad de hacer limonada con los limones más agrios. Pude sobrevivirlo todo. Mi música ha sido esa mano que me ha sacado del barro. Porque para Shakira, la composición es definitivamente una catarsis. La composición siempre ha tomado ese papel terapéutico. Cuando más escribo es cuando peor estoy, comenta. La vida me ha pegado un revolcón. No sabía que tenía tanta energía vital para superar los herrajes de la vida. Soy menos frágil de lo que pensaba. Mi música es mi salvación, agregó emocionada. Gran parte de su fuerza Shakira la sacó de su público. El público tomó de mi mano. Arropándome, tomándome de la mano, inspirándome, acompañándome. No me he sentido sola desde que tengo uso de razón. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.